A que sea el tiempo quien te dé las horas Que te devuelva a lo que te ha gociado Nunca más será un vacino, será fuego un corazón encendido Te volverá a lo mar, se llevará lejos la quieta y sin sentido Volverá a ver lo que siempre ha estado aquí Esperando un nuevo sol que le tiene lo adentro Volverá a ver lo que siempre ha estado aquí Y el tiempo, y el tiempo nos devolverá Y el tiempo ya no te fuimos Y ahora te ha hecho camino Tal vez habrá que nunca tuviste sola Cuando quieras naufragar en un desierto perdido Y desagránchate